Mediante el señalamiento de robo realizado por un empleado de alarmas, quedó detenido Juan José Vázquez Carrillo, empleado de 29 años de edad, domiciliado en el barrio de Tierra Blanca. El denunciante manifestó que tenía su camioneta estacionada en la calle Mina del barrio de Analco y este sujeto aprovechó para robarle el maletín que contenía dos talabros. Posteriormente se dio a la fuga. En base a las características físicas dadas a los oficiales, minutos después fue detenido en la calle Pino Suárez y Bruno Martínez, asegurándole únicamente uno de los talabros, motivo por el cual fue internado en los separos de la Delegación Norte y posteriormente turnado ante la Fiscalía General del Estado, en donde la parte afectada interpuso formal denuncia.